Sí, ya hoy voy a estar saliendo para Neuquén, la última del año, así que con la expectativa de tratar de andar bien, vamos con un cambio de motor, ya que durante las últimas carreras el nuestro que veníamos usando no anduvo bien, y bueno, lamentablemente después de la última carrera en la Pampa no me despedí totalmente de la pelea por el título, pero quedé lejos cuando se me pinchó una goma en la última vuelta, pero bueno, creo que todavía está la posibilidad de salir subcampeón, de poder lograr el pase del turismo carretera, que para Chacabuco sería muy bueno después de que hace tiempo de que no hay un piloto en la categoría más grande del país, y bueno, también sería muy bueno para mí, sería cumplir un sueño que tengo desde chico, así que nada, vamos con ese objetivo, esperemos funcionar bien, el motor este que vamos a usar anduvo mucho mejor, así que vamos con la esperanza de tener un buen fin de semana. Estoy quinto en el campeonato, estoy a 16 puntos del segundo, y bueno, creo que vamos a un circuito donde el auto siempre anduvo bien, pero bueno, creo que dependemos de cómo funciona el motor y por eso vamos con expectativas muy buenas, así que nada, esperemos poder lograr ese objetivo, no pudimos cumplir de ir firme por la pelea por el campeonato, que era el primer objetivo, pero bueno, ya que eso no se puede, vamos por nuestro segundo camino, que es tratar de salir su campeón, poder pasar al TC y obviamente después, el año que viene, poder estar en la máxima categoría durante todo el año. Yo creo que es bueno, en comparación del año pasado, lejos es mi mejor año dentro de la categoría, cuando arranqué, arranqué bastante bien, no fue sencillo el primer año, el año pasado fue peor que el primero, muchos inconvenientes y nada, este año me lo plantee de otra manera personal, tratar de correr de otra manera, de pensar el campeonato a largo plazo y creo que lo venía haciendo a la perfección. Hasta la fecha 11 no había abandonado nunca y era uno de los dos pilotos que dábamos de la categoría entera que no habíamos abandonado y nada, un problema en la caja, me hizo abandonar, pero el balance fue muy positivo, tuvimos buenos resultados, siempre estando en posiciones de protagonismo y bueno, pudimos lograr mi primera victoria en el TC Pista este año, llegué a estar segundo en el campeonato, ahora me caí por esos problemas que tuvimos esta última carrera, pero creo que es lejos el mejor año y bueno, sería muy bueno coronarlo siendo subcampeón y poder lograr el pase al turismo carretera.